All we need is somebody to lean on Pero... ¿Vos sos loco, vete? Bueno, chao Me tocaron el culo Pero... ¿Vos sos loco, vete? Tengo chaleco, vete Tengo chaleco, vete Hola, vengo a flotar Pero... ¿Vos sos loco, vete? Uy, qué divertido Dale que viene lo marciano, vete Hola, vengo a flotar Bueno, chao Te devuelo la carrera Tengo chaleco, vete Uy, qué divertido Tengo chaleco, vete Tengo chaleco, vete Uy, qué divertido Bueno, chao Pero... ¿Vos sos loco, vete? Chale, Chubaca ¿Qué te pasa con Chubaco? ¿Parece bola de pelo a pantas de Chubaca? Hola, vete Fumate un porro ¡Carlitos! 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 Bueno, me voy a bailar Carlitos Bueno, me voy a bailar Carlitos ¡Estoy bailando! ¡Estoy bailando! Gracias por venir a mi cumpleaños ¡Carlitos! ¡Vejo! Gracias por venir a mi cumpleaños ¡Carlitos! ¡Vejo! Hola, vengo a rebalear las patas Me chupa la pija, voy tu vieja, boludo Hay que tener sexo Dijame ver tus hijos Hay que tener sexo Dijame ver tus hijos Hijo de puta, che Hijo de puta, che Se me muera la galera Capito Se me muera el sombrero Se me muera la galera Se me muera el sombrero Sorrita Se me muera la galera Se me muera el sombrero Hola, vengo a flotar Tengo chalecos Hola, vengo a flotar Tengo chalecos Me toman el zumo Pero vos sos loco ¿Puedes recoparme el cúbito? Pero vos sos loco Carrizo Juma tonto Estriba el mundo Terminala con el jueguito Pero vos sos loco Terminala con el jueguito ¡Es mala puta ché! Bueno, chao Mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!